Si tú no fueras la niña, yo te llevaría conmigo Y si no fueras para dedicar, mi amor a ti me atrevería Te pido que me perdones, si mis palabras te hieren No es esa mi intención, es que te falta conocer más del amor Y es que eres demasiado niña, para empezar a amar Eres como una fruta nueva, que no se debe chumbar Y es que eres demasiado niña, bebé, para empezar a amar Y apenas tienes 13 años, y no sabes besar No, 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 no Eres demasiado niña, bebé, para yo poderte amar Solo tienes 13 años, no, no, y es que eres demasiado niña, bebé, para empezar a amar Y apenas tienes 13 años, y no sabes besar No, 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 no te encuentro adquirir Debes mi amor Casero